Nos vamos Decimos que lo queremos mucho El nombre de Martín, el nombre del Mago El nombre de Poli, el nombre de Gastón Estos cinco corazones decimos que lo queremos mucho Manta la vuelta Final, final Ahora Tu cariño se me va Se me va Como un lago entre los dedos Sí, señor Y no lo puedo evitar A pesar Que de que el gallo me muero Se escucha en la radio Si tu amor te pide Y por siempre lloraré Y por largo Tu cariño Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato De buscar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pesar Gracias Ayer como fuera que era Enpoderado De un montón Hablando de al oído Me aceptó de ser su amigo No tengo dueño No tengo dueño No tengo dueño No me quito Mi amor está prohibido Para que nadie se dé cuenta Nos veremos Nos veremos A escondido Enzabuguelo ¡Mamuacuña! 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 ¡Espectacular! ¡Mamuacuña! 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 Nos llevamos a Buenos Aires Enzabugaya Nos vamos, capitán Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Mamuacuña! 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 Al chamadre yo defiendo Un camino voy abriendo Y el sentimiento me apura Punta, punta en la patria Pero escucha A tu cara y al mar Y nos vamos con él Muchas gracias Que Dios me lo bendiga A cada uno de ustedes Estoy llamando a casa Y nos pasa naranja ¿Dónde tendrá la patrona hasta ahora? Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer A ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer A ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañando Pero estoy escuchando Pero estoy escuchando un ruido en la línea Por eso estoy seguro que está acompañando Porque hay un ruido en la línea Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Ahora me voy para allá Allá donde Estoy escuchando un ruido en la línea No estoy escuchando el ruido en la línea Por eso estoy seguro que está acompañando Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañando Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Al estilo incendueño Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Cuando se pierde una mujer, siempre la mujer Muchas gracias, de corazón, gracias maestro A la gente que trabaja en la boletería A la gente que trabaja en el buffet, muy agradecidos A los changos del sonido también Le decimos que lo queremos mucho Hasta la vuelta De Dios Y la bendita que el señor de los milagros del mailín Derrama bendición a cada uno de ustedes Hasta la vuelta Chau, 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 chau Mirad Hasta la vuelta